Más hoy aquí sobre el mar Tal vez me sientas temblar Se va en la ola perfumada La melodía ansiada por el corazón Como las frases de pasión Que desconoces tú Un día te diré Luz de mi vida Feliz te cantaré Con toda el alma Por ti murmurarás Como un suicidio Mi canción te dirá Amor, amor Va a la tristeza Mi anuncia Voz de felicidad Que vivirá conmigo Amor, amor Mi canción te dirá Amor, mi amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Gracias.